En tanto, el joven Westmi Collado Pérez, quien denunció públicamente haber sido víctima de abuso policial a manos de agentes de la Policía Nacional durante un incidente ocurrido en la localidad de Gurabo, en la ciudad de Santiago, ha sido sorprendido ayer por su agresor en el Palacio de Justicia, donde se presentó a interponer una querella en contra y más bien de este agresor y en compañía de su padre. Pérez, quien reside en el sector de Bellavista, aseguró que la patrulla policial lo interceptó de manera violenta, resultando herido de bala y sufriendo una brutal agresión. La patrulla de la Policía Nacional es mucho más clara, donde haya personas que hay una inseguridad de este sector. Ahí me percato que es una patrulla de la Policía Nacional. Lo que hago es que dole la vuelta a mi vehículo para quedar de frente a ellos, para que me vean. Y automáticamente la patrulla de la Policía Nacional lo que hace es que me choque mi vehículo. Ahí veo que la cosa ya no es con mucha verdad, que digamos. Y lo que hago es que me orillo. Automáticamente me orillo, pongo mi vehículo en parking, el procederio de un disparo, se me dio el palado. Espero que se haga justicia porque a nosotros nos decían que él estaba preso y era mentira. Este policial, tras ser arrestado en la Fiscalía, fue llevado a la carcelita preventiva, donde permanece detenido por la acusación de agresión en su contra. Y para muestra un botón, no se necesitan más evidencias que el rostro de este joven hombre, que obviamente se ve lacerado y agredido.